Feliz, feliz, muy feliz y creo que en el contexto que hemos vivido en dos años de pandemia tener las elecciones y lograr estos porcentajes de participación que estamos hablando del 85% de participación del padrón total incluyendo una gran cantidad de compañeros jubilados que les cuesta mucho venir a votar y sacar el 91% de los votos es impresionante realmente están muy felices y nos llega mucho compromiso con el futuro y realmente tenemos que estar a la altura de circunstancias y también agradecerle a todos los compañeros que han venido a votar ¿Hablas del trabajo que se viene haciendo en los últimos años? Sí, sin duda, sin duda que los últimos 12 años que estuvimos trabajando junto con Eduardo yo como secretario al punto y todos los logros que hemos tenido sin duda que eso ha influido mucho en el resultado ¿Qué es lo que primero se piensa comenzar en la línea de trabajo? ¿Con qué se comienza desde la asunción del viernes? Todo, todo, en línea de trabajo primero que la línea de trabajo y la política van a seguir siendo las mismas que estamos llevando a cabo y la línea de trabajo vamos a tener que juntarnos con las autoridades pero el primer punto que tenemos que empezar a tratar es los concursos, los concursos por orden de mérito que eso es lo primero que vamos a tener que encarar y empezar a trabajar con la estructura orgánica y funcional esos serían los puntos que vamos a arrancar y empezar a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.